Saludos amigos, tercer día del Xbox FanFest y ¿qué te pareció Carmelo? ¿Qué calificación saca Xbox en esta ocasión? Hoy saca un 10 Así es, un 10, no por lo que nos trajimos, porque el evento se organizó de mejor manera que el sábado ¿Qué hizo Xbox? De hecho cuando estaba subiendo el video anterior, noté que ya habían anunciado que el día domingo iban a partir el evento en dos Los que entraran en la mañana, pues ya no entraban en la tarde O sea, eso fue pues una buena idea De hecho era lo que yo comentaba, ¿no? En el video anterior Que dos horas eran mejor que estar formado cinco horas, obviamente Entonces, la verdad un 10 Xbox otra vez Sí, me queda el mal sabor de boca de ayer Y sí, a mucha gente, nosotros fuimos los tres días Y podemos hablar de los tres días como tal Dos días excelente, un día muy malo Este, en el promedio, pues le va bien a Xbox Muchas gracias por el evento Este, pero pues sí hay que entender a la gente que de plano le fue mal Ajá Gente que viene de otros estados ¿Sábado? Otros estados Ajá, y nada más feo El sábado y entran cuando ya se tienen que ir André O sea, sí, la verdad es que sí estuvo feo para mucha gente Para nosotros no Para nosotros estuvo bien A pesar del día de ayer Ajá Pero bueno Pues pasemos a lo que trajimos hoy Lo que trajimos hoy fue Esto Más que nada esto que está viendo aquí abajo Los controles Es un stand No vamos a hablar mucho de él Pero Es edición especial Gears of War 4 Y no se venden tiendas Es para eventos nada más Entonces Y les digo Está bonito Está muy bonito Es serigrafía Está Obviamente aquí lo están viendo Ajá Este Y bueno En el canal de Carmelo Se regalará uno de esos Porque conseguimos tres Y figuritas de las de Halo Y Call of Duty De Mega Blots Mega Blots ¿Qué pasa? Ah sí Mega Blots Tanto que se esclosaron Perdón Y la verdad Y la verdad Mega Blots Muy bien O sea Dio Muchísimos regalos Desde viernes, sábado, domingo Ellos creo que fueron los que De los que más dieron Ajá De esas figuritas De esas figuras De figuras y Armar lo que tú quieras Ajá Que a Carmelo ya lo odiaban Eh sí Porque yo me quedé Mucho tiempo Pero bueno Mucho tiempo Otra de las cosas Otros dos porters Distintos Diferentes A los que mostramos ayer Que es este Forza Horizon 3 ¿No lo mostramos ayer? No Ayer no lo dieron Ok Entonces Aquí está Que la verdad Luce genial ese juego Yo la verdad De hecho dieron una gorra Había una gorra muy bonita Nosotros no nos enteramos Hasta que salimos Yo la verdad Es que ya estaba muy cansado Del día de ayer Y ya nomás me dediqué A ver Just Dance En el escenario Y déjenme decirles Que eso también Se me estaba pasando Ahora sí dejaron las sillas Para la gente Que pues estábamos cansados Muy bien también Por eso Y ese que ya pasó Carmelo Sin que lo mencionáramos Que era El póster de Ricor El póster de Ricor Que también el juego Luce muy bien La edición especial Que tenía ahí Game Planet También se veía Se veía muy bien Se veía muy bien Pero Muy fuera de nuestro presupuesto Claro Nuestro presupuesto Son 10 pesos diarios Para comer Pero bueno Pero bueno Sí la verdad Es que está Muy bien Les digo Los juegos Todo estuvo Estaba accesible No como ayer Las filas estaban Ajá Ahora que nosotros Fuimos en la tarde La experiencia Pudo haber cambiado En la mañana No lo sabemos Ajá Este Pero Es como dicen Cada quien habla Como le fue en la feria Pero Gente que se formó 5 horas Entró media hora Entró media hora Y este Y Y pues la sacan Sí Sí Estuvo pesado Pero les digo Muy bien por Xbox El evento se agradece Y esperemos Que la gente que tuvo Muy mal sabor de boca Le dé otra oportunidad A Xbox Ajá Porque Pues si vale la pena Se lo merece El evento estuvo muy bien Les digo Nos trajimos grandes cosas Dos posters Y esos stands Y esos stands Y recuerden Uno está Va a estar esta semana En mi canal Ajá Y el envío Pues nosotros lo hacemos También Les decimos El evento muy bien Y pues ya Eso es todo Este Es el último video Que hacemos en este canal Sobre El FanFest Pero Carmelo tendrá ahí El paseo por el FanFest Ajá Un Carmelo vs Estoa Tener un millo Probablemente Para que les avisas Que Nada es cierto Está engañándolos Yo le gané Ya lo verán Ya lo verán Este Los unboxing Tanto del control Como del Soporte Eh Carmelo jugando Minecraft En el evento Y que me humilla Niña de 3 años Ajá Hoy estuvieron Youtubers famosos Al Capón Estuvo Un amigo mío Que ya no va a ser Mi amigo Le pedí un autógrafo ¿Qué pasó con eso? No, está bien Y hubo muchos Youtubers ¿No? Tú conoces a varios Que juegan Minecraft ¿No? Ah, por ejemplo Rava Rex Estuvo ayer Ayer El viernes Igual estuvo Deslayer Estuvo el viernes Y hoy domingo Pero supongo que en la mañana Porque ya no lo vi Ok Este Uno ¿Con quién te tomaste Un autógrafo? Dile por si algún día Pues me tomé la foto Pero lamentablemente Por estar grabando Se le acabó la memoria Y Se le ocurrió borrar Todas sus fotos Entre ellas la de él Digo Yo no sé quién sea El personaje Pero Carmelo quería la foto En fin Entonces Sí hubo muchos Youtubers Yo no conozco a la mayoría Pero este Estuvieron en el escenario Y estuvo muy agradable Este Uno No me acuerdo Cómo se llaman Pero bueno El evento hoy Muy bien Otro 10 Y les digo No es tanto Porque nos regalaran algo Porque el evento está El evento está Estuvo muy bien Y bueno Entonces Ya saben En el canal de Carmelo Si es que les interesa Estarán todos los Lo demás que tenga que ver Y esta cosa Bien matemáticas Entonces Nos estamos viendo En el siguiente video En nuestra programación habitual De cosas Ya Carmelo Ya te puedes parar Ah bueno Estaba de rodillas El pobrecito Ya me di a comenzar Ah Carmelo Te olvido de mencionar Que esos lentes Son también regalo De Lentes Igual nos los trajimos hoy Ajá Que pues Muy Estaba bastante bueno Muy bueno El de Fernando Adeli No los enseña Pero bueno Son los lentes sencillos Pero que Los daban En Halo Wars 2 Ajá Halo Wars 2 Sale pues Carmelo Nos vemos Chate que ya me deres los pies Ajá 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 Ajá